Buenas chicas, hoy os voy a enseñar este salteado de verduras que compré en la última compra y no lo he probado todavía. Lleva brócolis, judías verdes, champiñones y pimiento rojo. Y creo que lleva también cebolla. Sí, también lleva cebolla. Voy a acender esto que ya le he puesto el aceite. Y voy a abrirlo para que lo veáis. Este sí lo he probado hace ya mucho tiempo, no lo recuerdo siquiera. Pero buena pinta también tiene. Lleva el brócolis, chiquito. Seguramente a mí me va a gustar. Espera que se caliente el aceite. No le voy a añadir ni ajo ni nada. Voy a hacerlo solo para mí porque a Dani le voy a hacer una tortilla. Y entonces voy a hacer un poquito para mí y no le voy a echar ni aceite, o sea, ni ajito ni nada. Y luego voy a echarle una poquita de sal con pimienta y ya está. Una cosita rápida. Lo que pasa es que bueno, ya que lo iba a hacer, digo, lo grabo. Y yo le pongo también para que lo veáis. Muy bien. Mientras que hacéis la tortilla. Ya. Ya. Y ya está. Voy a poner la sartén. Que tengo las sarténes fatales. Demasiado buenas me han salido porque las compré en Ikea hace ya, ¿cuánto haces? Yo que sé, por lo menos dos años. O más. Y la verdad que para todo el uso que le damos me han salido bastante buenas. Pero ya voy a ver si las puedo ir reponiendo porque están más feijas algunas. Hoy es viernes, día 20. Esto es para cenar, evidentemente. No sé si cortara mucho agua este sarteado. Yo me voy a añadir ya. Vale. Y esto lo voy a guardar. Una poquita de sal para la cortina. Y creo que le voy a picar jamón de yó o algo que tenga. Pues tengo dos restos. Uno de jamón de yó y otro de pavo. Así que, este es el que yo compro de Mercadona. Así que lo voy a mezclar. Y de esto va a ser la tortilla. Ya vamos a ver. A mí me gusta el brócoli. Lo que pasa es que yo nunca lo compro porque el congelado de Mercadona son unas bolsas enormes. Y como yo apenas tengo sitio, pues nunca compro el brócoli congelado. Y luego fresco tampoco es una cosa que compre porque como a Dani no le gusta el brócoli, y el poliflor y eso, pues para mí luego me da pereza ponerme... Así que nunca... Nunca lo suelo comer. Uy, se me va a acabar el sentimiento. Muy pronto lo cuento yo. Mañana sábado tengo que hacer la compra porque estoy... Bueno, ya lo habéis dicho. Lo están no recto. Mucho jamón de ya, me parece a mí que he llevado el chupado huevo. Pero bueno. Aquí me vais a dar el tome en pleno acogido haciendo la tortilla, a ver lo que sale. Porque esta sartén está allá que se pega. Fatal. A ver, es que parece que se ve muy lejos. A ver si me busco otra forma de poner el trípode porque... Este no suelta agua. Este suelta un poquito agua. Esto está hecho en un periquete. Échale ya la sal. Y ya se enalgo y eso nada más. No tengo yo... Mucho amor. Luego me comía el yogur o cualquier cojilla. La tortilla. Vamos a ver. Voy a poner esto un poco porque es que claro, no lo quiero poner porque no os molesta el ruido del estafado, pero se me pone todo. Esta no la voy a hacer mucho porque a Dani le gusta pulguita. Así que la dejo más bien pulguita. Y ya con el cabecillo que le queda. Y ya con el cabecillo que le queda. Y ya con el cabecillo... Y ya con el cabecillo. Y ya con el cabecillo que le queda. Y ya con el cabecillo... Y yo la verdura lo tengo grande también. La sal ya se la he echado y le voy a poner un poquito de pimienta y demás. Porque a mí me da que esto va a estar, esta verdura un poco insímila. Pero bueno a mí no importa, a verla. Y esto está ya también, prácticamente. Si le echara un huevo pues... Con un huevo estaría un poquito mejor. Lo que pasa es que como no tengo demasiado pepito, así me lo voy a comer. Mira que hasta acá ya. Voy a poner esto. Y lo que os digo, la tortilla por ahí ha salido... Bueno, como se ve ahí. Bueno, como una tortilla normal y corriente. Que la verdura, pues aquí parece que está un poquillo... Tiene regular pinta, ¿no? Bueno tiene que estar. Si os gusta la verdura, pues está buena. ¿Qué pasa? Que si le añadimos un poquito de jamón... Incluso también podéis añadirle más champiñones. Que creo que aquí no ha caído ninguno. Y... Y un huevo, por ejemplo... Pues está un poquito más bueno. Pero vaya, yo como no soy delicada. Me gusta la verdura así, tal cual. Pues a mí me va a gustar así. Así que nada. Un besito. ¡Suscríbete al canal!